Marzo está a la vuelta de la esquina y en este mes se celebra a la mujer, por ello en la capital poblana se llevará a cabo la carrera de la mujer. ¿Quieren conocer todos los detalles? Acompáñenme. Las mujeres se apoderarán de las calles de la capital poblana el próximo domingo 6 de marzo. Está muy bien para potencializar el deporte igual en esta área que por mucho tiempo se vio opacado por los hombres y ver como dijeron en la rueda de prensa que las mujeres también podemos, que somos capaces y que tenemos igual muchas habilidades para sobresalir en este deporte que es el atletismo. Es una fiesta para todas las mujeres, vamos a consentirlas, vamos a darles muchísimos premios, a veces los premios económicos están muy buenos, el primer lugar 15 mil, el segundo lugar 10 mil y el tercer lugar 5 mil, es una sinergia que tenemos con todos los empresarios poblanos para reactivar el deporte, es la única forma, todos unidos por el deporte. Arrancamos un magno evento, un gran evento y qué mejor con las consentidas de la casa, que son las mujeres. La carrera de la mujer tendrá una ruta muy llamativa para todas las corredoras. De Juan de Palafox, después tomamos hacia la izquierda la 4, toda la 4 hasta llegar a la 18, en la 18 oriente por donde está el IMSS, subiremos a los fuertes, rodearemos los fuertes de Guadalupe y de Loreto, bajaremos por la 2 y llegaremos al Zócalo de Puebla. Además de que la playera de dicha carrera es un diseño realizado por mujeres 100% poblanas. Es una playera que aparte de ser muy cómoda es dry fit para todas las mujeres, sobre todo lo hicimos con mujeres poblanas, con diseñadoras, tuvimos una lluvia de ideas y así fue como la hicimos todos juntos, que es lo mejor, vimos que le quedaba mejor, que colores, como entallaba, como entallaba la tela, todo para que las mujeres tengan lo mejor. Entonces literal, la playera es un diseño 100% poblano. Sí, 100% poblano y de mujeres poblanas y hecho para las poblanas. El sábado 5 de marzo será cuando se entreguen los kits para poder participar, pero no solo se hará esta entrega, sino que también se vivirá el inicio del festejo a las mujeres. Vamos a tener una feria, una feria de la salud, donde vamos a tener varias expertas en salud para todas las mujeres, vamos a tener activaciones de yoga, vamos a tener activaciones musicalizadas que son zumba y sobre todo que vamos a tener expertos en deporte para las mujeres. Se espera una gran respuesta por parte de las poblanas. Las mujeres, por favor, apúrense porque están acabando las inscripciones, es dos por uno, el precio es 230 pesos. Ustedes lo escuchaban, todo está listo para que el próximo 6 de marzo se lleve a cabo esta carrera. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Gómez, Noti 13 Deportes.